LULU WEIRIGU WAGUCHI GUNGYO LULU WEIRIGU LULU WEIRIGU LULU WEIRIGU A nadie me tiene siervo Jesús, Jesús, Jesús A nadie me tiene siervo A nadie me tiene siervo A nadie me tiene siervo Jesús, Jesús, Jesús A nadie me tiene siervo A nadie me tiene siervo A другие siervo Jesús, Jesús A nadie me tiene siervo A nadie me tiene siervo A nadie me tiene siervo Y siempre me grite en amor, oh, 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 Jesús Weyriti bisetabu, arufudabun muchinun Lo hago, mi abihomemu, lo hago, guruba Weyriti bisetabu, arufudabun muchinun Lo hago, mi abihomemu, lo hago, guruba Andarime tindisiebu, andarime tindisiebu Andarime tindisiebu Jesús, Jesús, Jesús Andarime tindisiebu Andarime tindisiebu Andarime tindisiebu Andarime tindisiebu Andarime tindisiebu Jesús, Jesús, Jesús Andarime tindisiebu